Noticias Capital Javier Corcuera El llega a su séptimo largometraje documental que se llama Sigo Siendo En esta impresionante película vamos a conocer todas las músicas del Perú Perú es un viaje por esos universos los grandes universos del Perú que son la Amazonía, el mundo antiguo y la costa del Perú pero claro, la costa ha sido el lugar de del poder, por decirlo de alguna manera y la gran ciudad de Lima donde emigraron del interior del país, entonces la película habla de eso de esa gran ciudad donde fueron a parar todos estos inmigrantes que iban en busca de una vida mejor que que nos llevó a alejarse de sus pueblos de sus lugares, creo que siempre vuelven y siguen siendo Javier Corcuera va a presentar su película allá en el próximo Espejo en el 2014 en junio Música Todos los temas son interpretados por mujeres y el hilo conductor del documental es el agua como elemento femenino y creador de la vida Un saludo para la gente de Colombia me encanta, espero ir pronto a estrenar la película y Cascaniracme Este fue un informe especial de Felipe Moreno Salazar para la televisión más humana Música 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 Música